La primera lectura en estas primeras semanas del año, concretamente de lo que llamamos el tiempo litúrgico ordinario, la primera lectura está tomada del primer libro de Samuel, básicamente para introducirnos en toda la historia de los reyes de Israel y de Judá. Por ejemplo, la primera lectura de hoy es del primer libro de Samuel en el capítulo 18. Y yo creo que nos da una ocasión magnífica para hablar de esa enfermedad terrible, ese pecado capital que se llama la envidia. Yo quiero confesarles algo, en el servicio misionero que Dios me ha concedido realizar, me asombra cómo en puntos tan distintos, países tan distintos, va a veces uno a un poblado, va a un lugar y escucha esta queja. Ahora, padre, es que sabe una cosa, la gente aquí es muy envidiosa. ¿De dónde viene la palabra envidia? Por ahí empieza esta catequesis, esta microcatequesis. La palabra envidia viene del latín in videre, videre es ver, y ese in, en este caso, tiene un sentido negativo. Entonces, cuando se habla de in videre, se habla como de un ver mal, un ver con malos ojos, es el ver que de alguna manera detesta o desprecia lo que está viendo. Es ver con malos ojos. Ese es el sentido original de la palabra envidia. Aquí tengo que hacer una aclaración. Cuando usted ve a una persona que ha tenido grandes logros, que tiene cosas, qué sé yo, muy bonitas, muy útiles, muy convenientes, y usted dice, yo quisiera tener eso, eso no es envidia. La envidia empieza cuando usted dice, ojalá esa persona no tuviera eso. O sea, que yo sí lo tuviera, pero que esa persona no lo tuviera. Porque usted puede sentir que una persona ha tenido algunos logros, buenos resultados, buen dinero, y usted dice, yo quisiera ser como él o como ella. Ese sentimiento, le repito, no es envidia. Eso no es envidia. La envidia empieza cuando usted le desea un mal a esa otra persona. Ahí es donde empieza la envidia. Pero que usted quiera mejorar su situación, siempre que se trata de cosas correctas, lícitas, y de medios lícitos y correctos, eso no tiene que ver con la envidia. Y por eso yo prefiero evitar esa expresión que a veces utiliza la gente cuando dice, es envidia, pero de la buena. Cuando las personas dicen envidia de la buena, en realidad están hablando de algo que no es envidia, sino que es como la admiración y el deseo que se tiene de poseer, de alcanzar lo que otra persona ha tenido. Y repito, si se trata de una cosa buena, y si se está buscando a través de medios lícitos, no lo llames envidia. Pero sigamos con el relato bíblico, porque precisamente el relato, lo que nos está contando, es la envidia de Saúl hacia David. ¿Y por qué empezó esa envidia? Pues yo creo que todos recordamos el pasaje de la lucha entre David y un gigante filisteo llamado Goliat. David venció a Goliat. Goliat había sido causa de una humillación masiva para el pueblo de Israel, porque durante muchos días Goliat se paraba, estaban en combate, claro, estaban en hostilidades los filisteos y los israelitas. Y entonces, durante muchos días Goliat salía, así como al frente, en la línea de la batalla, y gritaba delante de los israelitas, mándenme alguno que pelee conmigo. Y si me vence, nosotros seremos servidores de ustedes. Y si yo lo venzo, ustedes serán servidores nuestros. Ese era el desafío que planteaba Goliat. Y el tema es que nadie le podía responder. Ni siquiera el gran rey Saúl, que era el hombre entrenadísimo para la guerra. Ni tampoco los hermanos de David, que también eran hombres de armas. En cambio, David, que era más bien pequeño en comparación con todos estos soldados entrenados y muy grandes, David fue el que venció a Goliat. Y la gente, especialmente las muchachas entusiasmadas, cantaban Saúl mató a mil. David mató a diez mil. Y ahí empezó la envidia. Lo cual también nos trae una enseñanza de psicología práctica para los que estamos recibiendo estas palabras. Por favor, por favor, tengamos siempre presente que a menos que la gente tenga una madurez emocional que no es frecuente, no todo el mundo está preparado para oír elogios de otras personas. Sí, es bueno elogiar en público, pero hay que tener cuidado sobre todo si ese elogio entraña una comparación. Elogiar en público puede hacerse con ciertas revisiones de prudencia, pero elogiar en público haciendo una comparación, que fue lo que hizo la gente, fue lo que despertó la envidia. Las comparaciones, a menos que sean inevitables y sean estrictamente necesarias, no van a ayudar. Así empezó la envidia. Pero el pasaje también es interesante porque nos muestra cómo el hijo de Saúl, que se llamaba Jonatán, convence al papá y le dice ¿De dónde te viene esa envidia? ¿Por qué vas a ofender a Dios con esto? Y ese también es un mensaje que es posible, sobre todo para las personas que están afectivamente cercanas al envidioso, es posible el antídoto contra este veneno. Eso es posible. Claro que Saúl vaya, Saúl subió y bajó en su relación con respecto a David y de nuevo le tomaba odio y después lo admiraba y después le agradecía y después quería matarlo. Es terrible la inestabilidad de Saúl, pero el pasaje que nos deja hoy la misa en el primer libro de Samuel, capítulo 18, nos muestra que una persona afectivamente cercana y suficientemente razonable puede lograr un antídoto contra la envidia. Entonces nos quedamos con esas tres cosas. Una idea un poco más clara de qué es la envidia, la simple admiración no es envidia, el deseo de tener lo que otra persona tiene no es envidia, a menos que pretendamos que la persona lo pierda. Segundo, darnos cuenta de cómo muchas veces las envidias surgen por esos elogios en forma de comparación y por eso hay que tener prudencia al respecto. Y en tercer lugar, pues que nos demos cuenta que una persona afectivamente cercana y suficientemente razonable puede ayudar a que otro se sane, aunque sea parcialmente, se sane de esa envidia. Si tú estás sufriendo de este mal o si alguna persona que conoces lo está sufriendo, piensa de qué manera puedes ayudar, porque no se nos debe olvidar que uno de los siete, siete pecados capitales es precisamente la envidia y que Dios nos libre de ella. Amén.